Divino niño Jesús, que por tu infinita bondad llegaste para salvar a la humanidad. Y aunque muchos quisieron acabar tu vida siendo un tierno niño, la gracia que te acompañó desde tu concepción guardó tu vida, para que toda la humanidad conozca tu obra salvadora. Con tu ternura nos enseñas a amar, desde tu humilde hogar nos enseñas que lo necesario en la vida no son las comodidades y las grandes fortunas, pero sí el amor y la misericordia, y por tu amor y bondad te pido el milagro que necesito en mi vida. Aquí se pide el milagro o gracia deseada. Niño hermoso, que por tu tierna infancia a ti acudimos y bajo tu infinita humildad nos acogemos. Seguro de que nuestras oraciones serán escuchadas y de que en virtud de tu divina providencia, nuestro milagro será propagado para tu santa gloria. Amén. Amén.